Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La encuestadora CIC Latinoamérica está realizando una encuesta vía telefónica y a través de esta le está preguntando a los encuestados por cuál candidato o precandidato de los diferentes partidos votaría y cuál es su partido favorito. También esta misma encuesta le está preguntando a las personas que cómo ha sido el trabajo de los funcionarios del presidente Luis Abinader como es el caso de Chubásquez Martínez, David Collado, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, entre otros. Esta misma le está preguntando a las personas cómo ha sido el trabajo de Luis Abinader en el ámbito energético, también en el agua, en el ámbito de la delincuencia, entre otros. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.